¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sabes qué jugada era, ¿no? Por favor, se va a estar... Y nos convierte en el video, y nos contiene que estar aquí abajo... En la ciudad de Diego... ¿Qué dice? Por favor... Y no olvides que el camino me sale... Primero te le agradezco... ¿Qué dice? Y yo te sé... Y yo te sé... Y yo te sé... Y yo te sé... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Aarón, 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 aarón ¡Gracias! 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 ¡Hacen! ¡Gracias! 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 Esperamos el frío Tito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 No te he comido nada... ¡Esta es una alsedad! ¡Vamos! Es que... ES que te está más agradable al campo de la lucha... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Otro lado. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué giramos tan rápido? Si no tenemos presas, chicos, en posición más larga ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recuperamos el balón en vez de jugar más larga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!